El cardenal que llegó a ser el arzobispo primado de México se ha rodeado de polémica por sus tradicionales posturas sobre el matrimonio homosexual y el aborto. Muy cercano a la clase política del país, también fue señalado en múltiples ocasiones por su presunto encubrimiento a pederastas. Pero es no es lo único, también ha sido objeto de comentarios acerca de su ambición de control tanto en actividades eclesiásticas como asuntos puramente del Estado. El enfrentamiento que tuvo con Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe, fue uno de los casos que dejaron su nombre marcado en la memoria de los feligreses, pues además de querer el control del recinto mariano, fue acusado de ser uno de los involucrados en la venta. Del copyright de la imagen de la Virgen de Guadalupe en 2003.Tras la venta de los derechos, la imagen de la Virgen ya no pertenece más a los mexicanos, sino a una empresa estadounidense, la que ahora comercializa todo lo que tenga que ver con la venerada imagen. En cuanto a los casos de abuso sexual por parte de eclesiásticos a menores, Norberto Rivera también fue denunciado por encubrimiento. Los ex sacerdotes Alberto Atia y José Barba Martín presentaron ante el Procuraduría General de la República, PGR, una acusación a Rivera por ocultar los casos de pederastia al interior de la arquidiócesis de México. Uno de los ex sacerdotes puntualizó que hubo una rueda de prensa en 2016 acerca del tema, donde Rivera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados por casos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, aseguró que la Secretaría de Gobernación no tenía información alguna sobre el tema, minimizando los hechos. Asimismo, Rivera Carrera ha declarado a los medios su rechazo a la iniciativa presidencial de que las parejas homosexuales tengan derecho al matrimonio. En 2016 dijo que los católicos no deben reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ni siquiera por moda. Reiteró que el matrimonio gay es un falso derecho, y que su aprobación pondría en peligro a la familia. Apunto con información de la Neta Noticias, El Universal y Proceso Fotos Internet y el ENN Cero.